Unas 200 familias se vieron sin suministro de agua potable en la localidad rural de Logallardo luego de que una gran roca cayera desde el Cerro de Cristo del Maipo y golpeara la matriz alimentadora del sector, ubicada en el ingreso a la localidad. Producto de lo acontecido y de las grandes dimensiones de la roca, carabineros tuvo que hacerse presente en el sector, pasadas las 19.30 horas de ayer cuando fueron alertados de lo sucedido, debiendo enviar a personal a la ruta para evitar mayores complicaciones viales. Debido a las lluvias, las últimas horas, los últimos días, se dio el terreno de lo que es el cerro acá en el sector de San Juan, desprendiéndose una roca de gran dimensión. Se está trabajando esta personal de agua potable, viendo una cañería que por producto del impacto y golpe de la misma roca, dañó una tubería de lo que es el agua potable que se suministra hacia el sector de San Juan. En ese mismo sentido, carabineros destacó que afortunadamente no hubo grandes daños o lesionados que lamentar, excepto un transeúnte que sufrió una lesión en el pie, producto de una piedra más pequeña que lo golpeó, siendo asistido oportunamente de sus leves heridas. Afortunadamente no hubo vehículos que tuvieran la participación con el daño de la misma roca, sí un peatón que en el momento de pasar por el lugar fue lesionado por una roca más pequeña. Son lesiones leves, afortunadamente está sin riesgo vital, pero sí en este momento se está agilizando lo que es el tránsito vehicular y comunicándose con la municipalidad para poder agilizar y poder sacar y habilitar el tránsito en la ruta. En lo que respecta a los daños materiales, el más grave fue el que se generó con la matriz de alimentación de agua para el sector de Lo Gallardo, afectando a cientos de familias y motivando la rápida reacción de personal de Sbal, que llegó al sitio de la emergencia. Lamentablemente esta piedra, que está aquí, a mi espalda rompió la matriz alimentadora del sector de Lo Gallardo y por la complejidad del tema, la hora, los trabajos que hay que hacer, lamentablemente esta reparación la vamos a iniciar mañana en la mañana porque el sector está realmente muy peligroso, pero esperamos que esto esté reparado mañana a tipo 10 de la mañana. Un accidente provocado en gran medida por las intensas lluvias que se han dejado sentir en la zona y que debilitaron una de las sectores del Cerro del Maipo, generándose este gran rodado y que trajo consigo una piedra de gigantes dimensiones.